Música Cruzar una calle por el paso de peatones, cumplir las señalizaciones establecidas o utilizar el cinturón de seguridad son comportamientos que hay que cumplir como peatón, conductor o viajero y que contribuyen a la buena circulación, tráfico y tránsito de peatones. La mayoría de ciudadanos y ciudadanas tienen asumidas estos comportamientos cívicos y esta serie de normas que hay que cumplir. Aquí, por ejemplo, esta bicicleta se encuentra con una señal, por si no la veis, es una señal que prohíbe el giro hacia la izquierda. Y luego tiene de frente una señal de obligación que le indica que tiene que ir obligatoriamente por la derecha. Con lo cual, si el ciclista quiere girar a la izquierda, no lo puede hacer. Este otro, el coche quiere salir, viene un camión y el ciclista va por allí. Tiene que tener precaución porque se aproxima un coche a un cruce donde le pueden salir vehículos. Y tiene que tener precaución tanto el ciclista como el productor del vehículo. Y aquí, tiene que tener cuidado, no puede adelantar a este vehículo porque le vienen vehículos de frente. Aun estando estas normas asumidas, la Policía Local de Villanueva de la Serena organiza de forma periódica campañas informativas y de concienciación con el objetivo de que los ciudadanos tengan presente y no olviden estas buenas prácticas. Una de estas campañas es la de educación vial que cada año desarrolla la Policía Local con los alumnos y alumnas de los diferentes centros educativos de Villanueva de la Serena así como en los centros especiales y formativos de APROSUBA 9. Esta campaña se lleva a cabo en cada curso escolar y en ella se explica a los alumnos y alumnas las normas como peatones, ciclistas, viajeros o conductores de un ciclomotor. ¡Añadí seis personas! ¿Qué hacen las personas? ¿El conductor? ¿El conductor? ¿Y las personas quiénes son? Los niños. ¿Los viajeros? Los viajeros. ¿Sabéis de eso los viajeros? Las personas que van dentro de un vehículo que no es el conductor. Empezamos desde quinto de primaria. Ahí digamos un poquito es valorar y tener en cuenta lo que es la señalización. Empezamos ya en primaria hablando de la bicicleta. ¿Por dónde deben de circular las bicicletas? ¿Cómo nos debemos de comportar cuando vamos como peatones? Y un poquito para que ellos aprendan desde pequeñitos el comportamiento que deben de ir, llevar por nuestras calles. Para que los alumnos asimilen estas normas se les da unos conocimientos teóricos, pero además también realizan diferentes prácticas como es la conducción de bicicletas en un circuito cerrado. Lo que hacemos con ellos es dar primero una teoría. Le hablamos de cómo actúan ellos como peatón, como viajeros y como ciclistas. Metemos a los dos grupos del centro, los de mayor movilidad y los de menor movilidad. Hacemos con ellos un taller de manualidades. Hoy concretamente estamos haciendo elaborar dos señales de prioridad, como son las del cede al paso y el stop. Mañana salimos con ellos a la calle, le enseñamos esta señalización, cómo está puesta en las calles, la vía urbana y regulamos con ellos en un paso de cebra mediante raquetas para que ellos momentáneamente y durante cinco minutos cada uno sea policía. Ellos ven como con la raqueta los vehículos respetan esa señalización. Paran a los coches y cuando ellos nos van diciendo pasan los peatones. De esa manera interactúan con el entorno y hacen como policía y a la vez como peatones. En la educación vial, en segundo de la ESO, hacemos la segunda parte, que hasta primero de la ESO es una práctica y lo llevamos al CAR. En segundo de la ESO, como ya son mayores y en el CAR, por el desarrollo físico que tienen los mismos chavales, no caben, pues lo que se les hace es una charla, una charla orientada a problemas actuales. Unos años se les da sobre la prevención en violencia de género y este año concretamente lo que vamos a hacer es una charla de prevención ante la droga y sus efectos, la droga, el alcohol y los efectos que tienen en el organismo. Los usuarios de APRESUBA, tras la charla teórica en la que aprendieron cómo usar la bicicleta, los semáforos o cómo comportarse en un autobús, hicieron un taller de señales de tráfico, en concreto las de stop y ceda al paso. ¿Qué han venido a contarte la policía? A ver, eso, que no lo pille en el coche. ¿Y cómo no te pilla un coche? Porque quiere que para. ¿Le dices tú que pare o hay señales? Hay señales. ¿Como cuáles? De Bianca. Y hay semáforos. ¿Conocen los semáforos? Sí. ¿El verde qué quiere decir? Que quede que quiera. Que puedes pasar. ¿Y el rojo? No puedes pasar. Cómo pasan los coches. Y cómo para la bicicleta. ¿Tú conduces un coche? No. ¿Entonces tú qué eres? Un... Una niña. Y un peatón. ¿Y el peatón cómo va por la calle? Adando. ¿Y qué tiene que hacer el peatón? Par... Parar. Parar donde los pasos de peatones. ¿Quién ha venido? Los policías. ¿Y qué te han enseñado? Que no se puede pasar cuando los semáforos están en rojo. ¿Y cuando están en verde? Parar donde los semáforos están en rojo. Y en fin, en fin, en pasamos. ¿Tú coges la bicicleta? Sí. ¿Y cómo circulas con la bicicleta? Por una vuelta. ¿Por la carretera o por dentro del pueblo? Por dentro del pueblo. Ojo, pues cuéntanos, ¿quién ha venido y qué os han enseñado? Nos han enseñado las señales de tráfico, los pasos de peatones. ¿A circular en bicicleta? También. Lo que son los pasos... Mirar la izquierda y la derecha. Mirar... Los semáforos. ¿Cómo funciona un semáforo? Un semáforo funciona... Pues si está en rojo, está en verde. ¿Y si está en rojo, qué hay que hacer? Pues pasar. Si está en rojo, parar. Y si está en verde, tenemos que pasar. ¿Tú cómo sueles ir por la calle? ¿Andando, en bicicleta? Andando. Andando. ¿Y cumple todas esas normas? Yo sí. ¿Por dónde cruzas una calle? Por... Por... ¿Por dónde se puede cruzar? Por un... Paso de peatón. Y bueno, y cuéntanos... ¿Y cómo... ¿Al centro cómo vienes? En autobús. ¿Y en el autobús cómo hay que comportarse? ¿Cómo hay que...? Bien. Sentado y... ¿Se puede sacar la cabeza por la ventana? No. ¿Qué más no se pueda? A ver, pues... Se agarra el pie por la ventana, eso tampoco se debe de hacer. Eh... Las manos tampoco. Todas esas cosas... Todo tipo de esas cosas no se pueden hacer. ¿Y ahora qué están haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Estamos haciendo las señales de tráfico. La estamos recortando y la estamos pegando. Recortando. Recortando. ¿Y qué están recortando? Las señales. ¿Qué señales son? ¿Me las sabes decir? Las de tráfico. Una es de stop. ¿Qué hay que hacer con una señal de stop? Pará. Muy bien. ¿Y quién ha venido? ¿Qué os han estado enseñando? ¿Quién os ha estado enseñando? La policía. ¿Y qué...? Cuéntame. ¿Qué has aprendido tú? ¿Qué te han explicado? Las señales. ¿Y a circular como peatón? Sí. ¿Sabes qué es un peatón? ¿Qué es? Donde andan las personas. Muy bien. ¿Y cómo tiene que andar uno por la calle? ¿Puede ir corriendo y con balones? Despacio. Posteriormente pusieron estos conocimientos en marcha ya que se desplazaron hasta la calle Hernán Cortés como peatones y en uno de los cruces ayudaron a los agentes de la policía local a regular el tráfico. Hemos salido del centro, ¿vale? Hemos estado viendo por dónde debíamos de transitar como peatones y por dónde deberíamos de cruzar la calle o en este caso la carretera, que es lo que hemos utilizado antes, ¿vale? Hemos llegado hasta el parque del rodeo y nos hemos detenido viendo lo que significaba concretamente la señal de espera del paso. Y ahí en el cruce de Fajardo hemos visto el semáforo, cuando podíamos cruzar en el paso de peatones en relación con el semáforo, con el peatón cuando se iluminaba en rojo o en verde, y hemos visto el significado de la señal de stop. Y eso es lo que vamos a hacer ahora con estas paletas, ¿de acuerdo? Aquí estáis viendo todos que tenemos un stop. En el momento que se lo enseñemos a los conductores aquí en este paso de peatones, se deberán de detener para que las personas puedan cruzar. Si no hay personas que quieran cruzar, lo vamos a hacer nosotros como grupo. ¿Queda claro? ¿Y quiénes los vais a hacer? Pues vosotros, y para eso nos hemos traído unos chalecos de policía local, y nosotros os vamos a estar ayudando. ¿Os queda claro? ¿Seguro? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que estás haciendo? A ver, ¿qué es lo que estás haciendo tú? Ayudando... ¿Y cómo los ayudas? ¿Qué tienes que hacer? Pues parando, ¿no? Parando... A ver, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una señal. ¿Y qué quiere decir la señal? La señal quiere decir que pueden pasar. ¿Y por el otro lado? Así. Así es que pueden parar, que tienen que parar. La policía local también va a poner en marcha a través de anuncios de televisión y pantallas LED con recordatorios, por ejemplo, como la correcta utilización del cinturón de seguridad. Gracias. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina